Manualidades Geli. Aprende y crea. Cambia de estilo. Buenas ideas para decorar pisos aburridos. Idea 1. Solo pinta tu baldosa, así de fácil. Es solo cuestión de buscar una pintura resistente e ideal para baldosas y con ella cubrir todo tu piso. Como puedes ver queda muy bien y es sumamente rápido de hacer. Idea 2. Colores opacos para tu decoración. El negro es un color muy elegante y llamativo para resaltar la decoración de tu hogar. Como puedes ver quedará perfecto en una habitación con paredes y muebles blancos. Idea 3. Pinta tú misma tu piso. Toma un rodillo y tu pintura resistente del color que más te guste. Procede a cubrir todo tu piso con esta pintura. Es muy fácil de hacer y además no gastarás ni un centavo. Idea 4. Colores pasteles para suavizar. Un hermoso color pastel es lo que necesitas para tu decoración. Te ayudará a suavizar por completo todo tu hogar y lo mejor es que será más fácil repintar más adelante. Idea 5. Estampado para tu piso. Puedes comprar stickers adhesivos especiales para pisos con las formas que quieras. Y luego solo tendrás que pegarlos en tu piso con el patrón que desees para decorar tus pisos. Idea 6. Aplica tu nuevo piso por encima. Sin duda la madera es un material único y muy elegante para decorar. Con láminas de madera que puedes comprar podrás colocarlas en tu piso de esta manera. Idea 7. Baldosas de vinilo de figuras. Una muy buena idea para resaltar tu decoración y darle vida a tu hogar con muchas figuras. Además puedes elegir las formas y los colores que más te gusten para tus baldosas. Idea 8. Madera y rocas para tu patio. Madera alrededor y pequeñas rocas en el centro. Una muy buena idea para decorar el piso de tu patio de manera fácil y rápida. Además es muy económica y resistente. Idea 9. Un piso pintado completamente liso. Un piso completamente liso como este. Será ideal para resaltar y al mismo tiempo decorar todo tu hogar. Además le darás mucha elegancia a toda tu decoración. Idea 10. Otra idea de piso liso pero con figuras. Un muy buen estilo para darle un completo giro a tu decoración. Solo con decorar tu piso cambiarás el estilo de tu hogar por completo. Utiliza varios tipos de figuras, una brocha y listo. Idea 11. Piso y mesa unidos. El mismo estilo para ambos. Sin duda alguna es una muy buena idea, única, elegante y completamente original. Además será una decoración sorprendente y que no requiere mucho dinero. Idea 12. Dos estilos distintos para tu piso completamente original. Sin duda una muy buena idea que resaltará por completo la decoración de tu hogar. Y lo mejor es que puedes aplicarla con los materiales que quieras. Idea 13. Decoración estilo 3D. Dependiendo de las formas y colores de las baldosas podrías hacer esta increíble decoración en el piso de cualquier habitación de tu hogar. Además puedes elegir otros colores también. Idea 14. Pega láminas adhesivas en tu piso. Esta es una manera rápida y sencilla de renovar tu piso sin hacer una remodelación profunda. Además es mucho más económica y podrás hacerla tú misma. Idea 15. Piso de ajedrez. Ya sea con baldosas, con pintura e incluso con láminas adhesivas. Puedes hacer esta decoración preciosa y llamativa en cualquier habitación de tu hogar. Además puedes hacerlo con cuadros grandes o pequeños. Si te han gustado estas manualidades no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea.